Me dan las cosas como están Que los dos hemos perdido Y por no saberme amar Y por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Si hay sueñitos del cristal Si hay sueñitos del cristal Y ya nada podrá unirnos Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño Aunque se lo tengo de más Juzgaste conmigo Dime que me equivoqué Para anotar en mi libro Toda amiga tendrás Mi perdón, mi olvido Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Y por no saberme amar Y por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Seis sueñitos del cristal Seis sueñitos del cristal Y ya no será lo mismo Y ya nada podrá unirnos Cuando en mí Y ya no será lo mismo Y ya no será lo mismo Mi perdón, mi olvido Agua marina Y las palmitas arriba No se escucha, no se escucha fuerte ¡Va! 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 ¡Va más arriba, mi gente! Mira que llegó Para hacerte bailar otra vez Pero con más sabor Agua marina ¡Va! ¡Va! ¡Va!